¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un país de contagia de la manifestación del folclor más grande. Este se ve expresado en las muestras culturales y artísticas de cada una de las regiones. El Festival Folclórico Colombiano cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué. Para hacer posible que el color y el folclor se sientan en la capital musical de Colombia. Se realizó durante el mes de mayo el 13º Encuentro Regional y el 4º Nacional Folclórico Universitario que congregó a 10 instituciones universitarias de la región y el país, que expusieron lo mejor del folclor desde la academia. Me parece muy espectacular este espacio que Ibagué está abriendo a las universidades. Nosotros en Cali venimos trabajando con una propuesta universitaria muy interesante en cuanto al folclor del Pacífico. La Corporación Festival Folclórico Colombiano dentro de su misión artística y cultural ha creado espacios para incentivar las tradiciones folclóricas. Es así que desde hace algunos años se ha realizado el 4º Concurso Municipal del Baile del San Juanero Inés Rojas Luna, el 1º Concurso Departamental del Baile San Juanero Mercy Hurtado de Pulesio, el 4º Encuentro Municipal Infantil de Lúdicas y Rondas Blanca Álvarez de Parra, el 2º Concurso del Baile Antiguo y el 1º Concurso del Baile del San Juanero Tolimense del Adulto Mayor. Todo esto con el propósito de preservar en niñas, niños y personas adultas el folclor. Bajo el título Colombia, magia y folclor, un país danza al ritmo de la tradición. Se hizo el lanzamiento oficial del 42º Festival Folclórico Colombiano que se caracterizó por el colorido de la fiesta y el folclor. Presentaciones musicales y danzas de la región andina, Caribe, Pacífico y Llanos Orientales hicieron parte del recorrido folclórico que se observó en el escenario. Alrededor de 150 artistas dirigidos por el maestro César Augusto Vela expusieron en el Teatro Tolima los más representativos del folclor de cada una de las regiones del país. Durante el acto se ofrecieron reconocimientos a las personas que por su trabajo han promovido, conservado y difundido el folclor. Las regiones de nuestro país se hicieron presentes en el Festival Folclórico Colombiano en la exposición de trajes típicos campesinos e indígenas abierta al público. Los visitantes encontraron en el Museo de Arte del Tolima las vestimentas características de las regiones de Colombia. Este año escogimos los trajes típicos del folclor colombiano y también los trajes de algunas de las diferentes comunidades indígenas del país. Doradita y muy deliciosa, fueron servidos cientos de platos de la tradicional lechona, quien la celebración de su día convocó en el Parque Murillo Toro a cientos de comensales, visitantes y residentes que degustaron este plato típico acompañado de chicha de maíz o gaseosa. Muy competida fue la noche cultural que se sintió en el Teatro Tolima entre grupos de danzas folclóricas provenientes de los municipios del Tolima y de la ciudad de Ibagué. Al final, el jurado, luego de sus observaciones, reconoció en la Fundación Renacer Cultural Colombiano del municipio de Espinal y a Tradición Folclórica de Colombia de Ibagué, que representaron al Tolima en el XXVII Festival de Festivales. Gracias a los talleres que organizó la Corporación Festival Folclórico Colombiano, se integraron los países de Colombia, Honduras, Ecuador, Costa Rica y México. Al Taller Internacional de Danza Folclórica, en donde compartieron ricas experiencias con asistentes y folclorólogos. Así lo expresaron los participantes internacionales. También quería nombrar sobre la importancia de este taller, para dar un poco lo que son las pinceladas de nuestra cultura y que ellos sepan acerca de nuestros bailes. Cada quien aprendemos un poquito de cada país y eso nos une más en el aspecto artístico-cultural y por ende las nacionalidades que compartimos en este festival internacional. Las presentaciones de los grupos internacionales en distintos escenarios públicos de Ibagué, permitió conocer horizontes folclóricos que se generan en otras latitudes de nuestro continente y entender que el folclor no conoce fronteras. Cada una de las muestras folclóricas municipales acentuaron las raíces culturales propias del Tolima, identificando el talento de jóvenes y niños que se interesan en estas actividades artísticas. Así lo manifiesta un de los bailarines. Nosotros aproximadamente llevamos el grupo como tal, lleva más o menos año y medio. Durante todo el año ensayamos fuertemente para poder dar un buen espectáculo. El Encuentro Municipal del Folclor consiste en presentar a los grupos folclóricos de danzas que acompañan a diferentes candidatas de los barrios y la comuna. Este año hemos hecho un gran esfuerzo junto con la Secretaría de Cultura Municipal en cabeza de la doctora Ángela Viviana para realizar estos dos eventos con el primer concierto de música de semifarte, el programa que está realizando la Secretaría de Cultura. Hemos visto unas muestras folclóricas enriquecedoras donde han participado niños y jóvenes, no solamente en el tema dancístico, sino también en el tema musical, donde han presentado los trabajos que vienen realizando durante todo el semestre del año en las diferentes comunas y barrios de la ciudad. Con diseños inspirados en lo típico de las regiones y departamentos que año tras año participan en el Festival Folclórico Colombiano, la artesana Arbeláez elabora las carrozas que transporta a las candidatas. El labor de trabajo inicia cinco meses atrás y cuenta para ello con la colaboración de 30 personas que bajo la orientación de ella, posibilitan que residentes y visitantes disfruten de la actuación central, caracterizado por el colorido de estas creaciones. La mayor satisfacción para esta mujer amante del folclor son los agradecimientos y reconocimientos que recibe. El 24 de junio, Día de San Juan, se homenajeó la labor de Adriano Tribín Piedradita, quien fue el impulsor del Festival Folclórico Colombiano. La señorita Betty García, directora ejecutiva del festival, el maestro César Augusto Vela, director artístico y cultural del festival, la reina apartamental del folclor y la familia de Tribín Piedradita, reunidos en el Parque Murillo Toro, exaltaron una vez más la iniciativa hecha en 1959 por este gran hombre. Danzas, música y representaciones teatrales cargadas de mucho color y alegría fueron compartidas en el escenario ante los asistentes al Teatro Tolima. Cada uno de los 16 departamentos exhibió lo característico de su folclor en la noche de la Gran Gala. El evento titulado Colombia Folclórica buscó preservar y difundir la riqueza artística y cultural de las regiones que participaron en el 42º Festival Folclórico Colombiano. Destacables agrupaciones artísticas y culturales provenientes de diferentes departamentos del país se dieron cita en la Ciudad Musical de Colombia, en el 26º Festival de Festivales, para compartir la alegría de sus músicas y danzas con los asistentes, en la Concha Acústica Garzón y Collazos, en el Teatro Tolima, en el Parque Murillo Toro y demás espacios públicos de Ibagué, estas agrupaciones demostraron en escena porque son los mejores exponentes del folclor en sus departamentos. Uno de los eventos más esperados e importantes del Festival Folclórico Colombiano fue el desfile nacional del folclor. Las céntricas calles de Ibagué estuvieron rodeadas por residentes y visitantes que se contagiaron del colorido desfile nacional del folclor y se deleitaron con cada una de las muestras artísticas. Matachines, grupos artísticos de danza y música, silleteros, comparsas, personajes mitológicos, bandas populares y chilimías se encargaron de amenizar el último día de esta gran fiesta nacional. El maestro José David Ramírez Torres, presidente de la Red de Danza Departamental del Ministerio de Cultura, compartió con los asistentes al conversatorio, tradición y contemporaneidad en la danza, su experiencia como pedagogo y el panorama en el que se encuentra actualmente la danza folclórica en Colombia. En esta época de fiestas relució el tradicional sombrero de pino. Para resaltar esta prenda en el Parque Murillo Toro, se celebró el Día del Sombrero Tolimense, incentivando así su uso y resaltar el trabajo de muchas familias que se dedican a la elaboración. El tamal, plato típico de nuestro departamento, conmemoró su día, aprovechando esta época de fiesta nacional y la gran afluencia de visitantes para incentivar su consumo. Noche de fantasía y quema de pólvora. Una colorida noche de luces pirotécnicas apreciaron los asistentes al estadio de fútbol Manuel Murillo Toro. Este espectáculo alcanzó a observarse desde las afueras del estadio y partes altas de la ciudad para deleite de propios y visitantes que se integraban a estas fiestas. Previo al juego de luces pirotécnicas, hubo espacio para demostraciones musicales de grupos folclóricos y comparsas que animaron la noche. La alcaldía de Ibagué seleccionó a los parejos oficiales que acompañaron a cada una de las 20 aspirantes a reina municipal del folclore. Estos jóvenes se han venido capacitando en los distintos talleres impartidos en las escuelas de formación artística y cultural de la ciudad y también en la Escuela de Formación Artística y Cultural, EFAC. Con esto se busca profesionalizar la labor del parejo y apoyar el talento local. La Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio también ofrece oportunidad de empleo a los artistas de la ciudad de Ibagué. Estamos hablando de la contratación de los parejos, que son los encargados de preparar las candidatas en el reinado cívico municipal, los grupos folclóricos, que son los encargados de hacer el acompañamiento y los montajes, y por supuesto los grupos musicales, que son los encargados de que todas estas niñas estén en la preparación musical. Esto es lo que realiza la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio. Estamos contratando aproximadamente unas 20 y 30 personas que benefician de la contratación de la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio en el municipio de Ibagué. En la Plaza de Bolívar se exhibió cada uno de los afiches oficiales que han hecho parte del Festival Folclórico Colombiano desde su creación. También algunas fotos de los coloridos desfiles y otras actividades de la fiesta más grande del año en Ibagué. Una vez más, el tradicional desfile de San Juan reunió a residentes y visitantes a esta fiesta de mucha alegría y color, donde se resaltó la riqueza cultural típica de la región manifestada en los diseños de las carrozas, expresiones escénicas, musicales y de baile que se contempló a lo largo de la carrera quinta. El ramillete de las 20 candidatas al reinado municipal del folclor deslumbraron con su belleza en el desfile en traje de baño. Las representantes de los barrios y comunas de Ibagué se dieron cita en el Parque Murillo Toro para demostrar ante el jurado y el público que las aclamaba entre pitos y pancartas por qué eran las más bellas. Cada una de ellas lucieron los diseños de Óscar Mauricio Ramos, quien se inspiró en el colorido de los matachines de la fiesta popular para confeccionar estos trajes de baño. El jurado calificador luego observar cada una de estas muestras artísticas y culturales de las bellas aspirantes a reina municipal del folclor en la concha acústica Garzón y Collazos, escogió a Betsy Hernández, representante del barrio Jordán Tercera Etapa, como reina municipal del folclor 2014-2015. El virreinato fue ocupado por Ana María Navarro del corregimiento 2 Laureles, Natalia Alejandra Susa de la Comuna 5 Asojuntas como princesa, segunda princesa Daniela Uribe Roballo de la Comuna 5 y tercera princesa para Rubi Lidia en la Luna del barrio Jordán, novena etapa. El público estuvo muy animado y atento a conocer el nombre de la próxima soberana departamental del folclor. Sobre la medianoche, en la concha acústica Garzón y Collazos se conoció el nombre de Paula Andrea Lozano Castillo, señorita Melgar, quien fue escogida por el jurado calificador para representar al departamento del Tolima en el certamen nacional del folclor. Laura Zaylet Enciso Villamil, del municipio de Planadas, obtuvo el título de virreina y el título de princesa fue para la señorita espinal, Leonor Yurani Montalegre Cárdenas. Nuestro 42º Festival Folclórico Colombiano, Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación llegó a su fin, pero dejó en cada uno de nosotros experiencias agradables que revivieron nuestras raíces culturales. Muchas gracias a todos y en especial a quienes se integraron a estas alegres celebraciones artísticas y culturales cargadas de mucho folclor y color. Desde ya está cordialmente invitado el pueblo colombiano para que se preparen y disfruten del 43º Festival Folclórico Colombiano. Cuando la caña bailando estoy, suenan los golpes del corazón, como en los cueros de las tamboras. ¡Caña! ¡Caña! ¡Caña mestiza! ¡Caña y testigo! ¡Que quiero bailar! Cuando la caña bailando estoy, suenan los golpes del corazón, como en los cueros de las tamboras. 42º Festival Folclórico Colombiano, Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación ¡Quiero bailar! ¡Quiero bailar! ¡Quiero bailar! ¡Quiero bailar!